¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima? ¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima? ¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima? ¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima? ¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima? ¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima? ¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima? ¿Qué necesidad tengo de perder todo el rato encima?